Música Comenzamos la actualidad del mundo del deporte en el día de hoy con una buena noticia porque tenemos que reseñar que la portera motrileña Amor Lain Martín que actualmente milita en el Sevilla Club de Fútbol ha vuelto a ser convocada con la selección española sub-17 de fútbol para el partido que se va a jugar este miércoles en La Roza frente a Brasil y que será el último paso para estar presente en el Campeonato del Mundo de la Categoría que se va a jugar en la República Dominicana a final de este mes Amor tuvo la oportunidad en un buen partido de debutar con el combinado nacional en el encuentro que le enfrentó a Portugal y donde España ganó por 5-1 la portera motrileña que se formó en el cultural a saco y con el que llegó a jugar en todas sus categorías tuvo la oportunidad de jugar ese partido en toda la segunda parte todo apunta a que si no hay ninguna circunstancia extraña Amor esté convocada para el Campeonato del Mundo que como decíamos se va a celebrar a finales de este mes y donde España actualmente es campeona pues habrá que desear mucha suerte a Amor de cara a este partido primero contra Brasil y posteriormente en ese Campeonato del Mundo pero de eso le informaremos en los próximos días una vez que esté confirmada la convocatoria cambiamos totalmente de temática nos vamos al deporte municipal porque tenemos que hablar de la Media Maratón Internacional Ciudad de Motril que se va a celebrar el próximo día 13 el concejal de deportes del Ayuntamiento de Motril Daniel Ortega ha realizado un llamamiento a una de las piezas más importantes para que todo salga a las mil maravillas en la 40 edición de la Media Maratón Ciudad de Motril como es el personal voluntario que se encontrará repartido por distintos puntos de la carrera una prueba que ya cuenta en la actualidad con más de 600 inscripciones Daniel Ortega ha recordado que se le entregará a los voluntarios una bolsa de material deportivo y de regalos especialmente diseñada para ellos es pues para hacer una llamada al voluntariado una llamada bastante importante la verdad que este tipo de eventos deportivos si no es con un voluntariado muy amplio es muy complicado hacer este tipo de carreras de larga distancia de 21 kilómetros y por tanto quiero hacer ese llamamiento la verdad que cada año son muchísimos los voluntarios que nos ayudan pero este año también queremos contar con ellos y si puede hacer con más mejor tenemos un súper bolsa de atleta bolsa de corredor y bolsa de voluntarios llenísima de regalos con su camiseta de voluntaria muy parecida también a esta también viene con un pantalón unos calcetines de decalón también viene con unas barritas unos geles y un plato de pasta que igual que se le va a dar a todos los corredores al acabar la prueba van a tener también ese plato de pasta para que puedan también comer y también le regalaremos un año en nuestras escuelas municipales para todos los voluntarios que vengan a echarnos una mano y nada también decir que la bolsa del atleta pues como el año pasado pues también viene súper repleta de cosas viene también con la camiseta de la 40 edición con pantalones calcetines sus geles su agua fruta todo la verdad que es una bolsa de atleta que creo que no he visto en ninguna de las pruebas de 21 ni de 10 de la zona y por tanto creo que es uno de los atractivos más bonitos que tenemos y seguimos con otra buena noticia porque tenemos que apuntar que el ciclista motrileño Alberto Mingoranz ha conseguido ganar la última prueba de la Copa de Andalucía de BTT Media Maratón 2024 que se celebró en Alhama de Granada y perteneciente a la cuarta Media Maratón Tajos de Alhama prueba también incluida dentro del circuito provincial de BTT Media Maratón Diputación de Granada 2024 una prueba que contó con 250 participantes que hicieron un recorrido de 47 kilómetros diseñado por el equipo local Espejo Bike Team donde nos faltaron los mejores corredores andaluces especialistas en esta modalidad de media distancia pronto se formó la escapada del día con Alberto Mingoranz y David Comino como protagonista los dos bikers que se entendieron bien durante muchos kilómetros pero en la zona de Puente Largo Mingoranz lanzó un ataque mortífero que no encontró respuesta y que le permitió ser el primero en meta con Comino entrando segundo la tercera plaza en la general masculina se la adjudicó el malagueño Juan Miguel Pérez en la categoría femenina trabajada victoria de la sub-23 Paula Martín de el club Wiver Miranda Bay la corredora se impuso con esfuerzo ante María Dolores Leiva de El Semar a menos de un minuto de meta de la ganadora Alba Membrilla llegaría posteriormente para cerrar el podio de la general femenina la próxima prueba del provincial granadino será la tercera BTT Benalúa Geoparque Granada y concretamente se celebrará este domingo día 6 con las inscripciones abierta y cambiamos totalmente de temática comenzamos a hablar de una especialidad deportiva que también comenzó este pasado fin de semana a rodar como es el tenis de mesa donde un año más el círculo recreativo de Motril va a contar con equipos en distintas categorías y ha arrancado la temporada 2024-2025 con fuerza y determinación contando con tres equipos federados en competiciones de diferentes ligas este año el club motrileño apuesta por la consolidación y el crecimiento en las diferentes categorías con el objeto de alcanzar nuevas metas y superar los retos de una emocionante campaña una temporada que se inició con la Superliga Andaluza consiguiendo en los motrileños una victoria contundente frente al Muñécar por el resultado de 6-0 el equipo liderado por Pepe Rubiño Tony Rodríguez y Elía González mostraron una gran superioridad frente al joven conjunto al muñequero dominando cada uno de sus encuentros y aportando dos puntos cada uno para completar el marcador global esta contundente victoria demuestra el alto nivel del equipo y confirma sus aspiraciones de estar entre los mejores de la categoría la experiencia y el buen hacer de los jugadores fueron clave en un partido en el que no dieron opción al rival destacar que además este año se contará con equipos en tercera nacional que se marca como objetivo principal el asegurar la permanencia en la categoría aunque el talento de sus integrantes invita a soñar con posiciones más ambiciosas el equipo estará firmado por Mercedes Rubiño Rocío López Alejandro Chica y Elías González una plantilla sólida y experimentada que promete dar batalla cada jornada sus cualidades y compromiso lo posicionan como aspirante a estar en los primeros puestos de la clasificación por su parte el equipo de Superdivisión Andaluza se presenta este año con el firme objetivo de ascender a la tercera nacional para lograrlo el equipo se ha reforzado con dos nuevos jugadores Pepe Rubiño y Tony Rodríguez quienes aportarán experiencia y calidad a ellos se le une un grupo de jugadores de alto nivel como es el internacional en silla de ruedas Daniel Rodríguez y José Peña y George Ruz lo que conforma una plantilla equilibrada y competitiva todos ellos estarán preparados para pelear por el ascenso con la ilusión de llevar el círculo recreativo de Motril a lo más alto del tenis de mesa y como decíamos el otro equipo que ha comenzado ya la temporada es la categoría de Super Andaluza que ustedes lo pasen bien que disfruten gracias por estar ahí recuerden van a tener más actualidad del mundo del deporte mañana a esta misma hora aquí en la Radio Televisión Municipal Motrileña que lo pasen bien hasta luego ¡Gracias a todos! Gracias por ver el video.